Hey, bienvenidos a este segundo capítulo de Happy Quills Ya sabéis, es el juego Flash Online, gratuito para todos Que, bueno, os traigo el segundo capítulo, ni siquiera sé si gustó el primero Porque la verdad es que me he puesto a grabar unos cuantos, tengo 3 o 4 capítulos O sea que, bueno, yo lo traigo, el que le guste, pues lo puede ver Siempre, pues hombre, lo puedes jugar Lo puedes jugar tú mismo, pero bueno, si a alguien le gusta verme jugar a mí Pues mira, oye, mis comentarios y eso, pues bueno, aquí le traigo otro capítulo más Bueno, en el primer episodio lo dejábamos ahí con el niño este Que teníamos, que íbamos paseando por el parque y me he decidido que tengo que llegar Entonces, habrá que hacerlo más despacio, más lento He decidido que tengo que llevar al niño a casa, si no la madre, pues me va a crujir, vivo Me acuerdo que en el otro episodio me quedaba en un salto ahí, que para mí era imposible Pero he descubierto otra cosa Bueno, ahora quizás lleguemos sin niño Hostias, me he salido de Vaya A ver No, así no voy a llegar, ¿verdad? Nunca Bueno, bueno, la bici encima No, así no voy a llegar Dios, Dios, la rodilla, ya está, ahí está la rodilla Mira, mira, se me queda ahí algo colgando Bueno, esto, le están dando espasmos Bueno, esto ya hay que quitarlo porque ya es demasiado sangriento A ver, quería decir que había descubierto Esto del control Coño, sale el niño ahí y ha hecho una chilena con el niño Buah, y le pasa por encima luego Y esto, con esto salgo de la bici Que creo que no es lo que yo quería hacer Le dan espamos Me pasa la bici por encima, no pasa nada La bici es de fibra de carbono, pesa muy poco Bueno, bueno, chupo la rueda Dios mío Dios, mi bici Estoy cabreado, realmente cabreado Venga, vale, porque no voy a avanzar Bueno, ahora se queda en pompa ahí en una posición un poco Vamos a ver, había descubierto algo que No lo tiene esto Bueno, el caso es que el niño lo dejamos Mejor, así vamos más ligeros En este segundo capítulo Como quería decir, voy a intentar Quería decir, llevar al niño a casa A que lo viera su madre y le dé cositas Y le dé cariño, pero bueno Visto que el Ay Dios Bueno, por aquí también pasamos Visto que el niño y silla también que se queda por ahí Me lo dejo por el camino Pues vamos a intentar llegar Aunque sea Que no se quede Ya que se queda sin niño Que no se quede sin marido, ¿no? Que probablemente De elegir ella que perder a alguno de los dos Elegiría perderme a mí Pero bueno Yo voy a intentar llegar No pasa nada Los niños se pueden hacer otros Esta noche mismo si quieres cariño hacemos otro No te preocupes Venga va Mira, mira, ahí a caballito Mira, 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 mira Olé, olé Olé Cuidado Venga, vámonos Venga, vamos Tira para adelante Ahí está Eh Ahí va Eh ¿Qué es esto? Me he quedado sin ruedas Pero ¿y ahora? Bueno, bueno Esto es el más difícil todavía Se me han quedado las ruedas Completamente cuadradas Tengo que pegar saltitos Esto va a ser muy complicado Creo que voy a tener que reiniciar Aunque bueno Esperaremos a la muerte para reiniciar Venga, va Anda 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 ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios! Me partí el cuello Era inevitable Bueno, el cuello Me sale sangre de los ojos De las cuencas de los ojos Sí Yo creo que este juego La palabra happy Bueno, vamos a intentarlo Otra vez Tenemos que llegar Tenemos que llegar ¿Por qué sale el niño de la silla? No lo entiendo Hola Niño ahí Mira, llevo el niño de cabeza en la silla ¿A dónde ya? Niño Realmente no No entiendo Espera, voy a reiniciar otra vez Bueno Ahora Y también hay que reiniciar Porque pasa por encima del niño ¿Por qué sale el niño? No entiendo ¿Por qué está el niño fuera de la silla siempre ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Toma, sin brazos ahí Toma, le paso por encima No pasa ni media Ahí Toma Así ya No dejo rastro Nadie te va a encontrar Venga Vámonos Con la silla de alerón Vámonos Vámonos Ahí está Ahí de golpe Ahí, ahí, ahí Ahí lo tengo Ahí lo tengo Está controlado Pero controlado ya No pasa nada Me quito la silla Me estorba Venga, vamos Eso es que nunca un nivel Había sido tan difícil Eh, eh, eh Eh Ahí Vámonos Yuhu Venga, va Estoy deseoso de llegar A casa Y decirle a mi mujer Que he perdido al niño Pero no pasa nada, hombre Se hace otro Aquí es donde tengo que coger Super velocidad Ah Oh Nada Voy a morir Entre terrible sufrimiento Caeré de cabeza Para aplastarme completamente Dios Madre mía Mira la cabeza ahí En fin Eh Voy a mirar una cosa Porque ya digo Digo Había dicho He encontrado algo Pero no A ver Los controles Acelerar En el secundario Se hace la Z Bueno, vamos a probar otra cosa Ya que con el niño No podemos llegar En este paseo por el parque Pues aquí estamos Somos nosotros Igualmente Pero ahora sin niño Eh Vaya Se ha tirado Mira, hace el pino puente Perfectamente Ahí estamos Competición pino puente Vamos a reiniciar Porque de ahí no vamos a salir Bueno Como iba diciendo Quizás sin niño Lleguemos mejor Así que Pues nada Aquí me tenéis Sin niño Con un bicho de estos Que salte y todo Bueno, esto es Ahí lo tenemos Con esto iba a llegar seguro He dejado por el camino La bicicleta Visto que Que no iba a llegar Me ha roto algo No sé el qué Pero da igual Porque sigo de pie Así que bueno Pues como digo He dejado la bicicleta Y por el camino Digo Bueno Mi gran amor Vamos a llamar Vamos a llamarla Sherry No sé por qué Se me ha venido Sherry A la mente Me está esperando en casa Quiere que lleguemos Yo y el niño Pero bueno Simplemente voy a llegar yo He dejado la bicicleta En el parque Y me he comprado un No sé qué es esto Un patinete Eléctrico Termonuclear No lo sé Y he decidido Lleguemos sin niño Y ahora lo bueno es que Aquí va a llegar fácil Porque cuando llega a esta punta Hago un super salto Y aquí otro Y madre mía Esto es increíble Dios Estoy en una nueva fase Que nunca conocía Y he llegado He llegado cariño Ya estoy aquí Prepárate Porque esta noche Hacemos otro niño ¡Sí! He llegado He llegado Sí Era así Bueno vale Vamos a intentarlo otra vez Sí Ya que estamos Vamos a intentarlo Ahí todos follados Porque ya ¡Wow! Lo controlamos Que te cagas ¡Ay, bo! ¡Ay, bo! Me he quedado sin cabeza Pero no pasa nada Porque me hago el pinopuente Mira Vamos hacia el pinopuente Bueno, da igual No puedo hacer nada Porque no tengo cabeza Da igual Vamos Restar Da igual Vamos a hacerlo otra vez Vamos A toda hostia Tengo un patinete mágico Tecno Nuclear Sí Mira cómo me agacho Y ¡Bua! Salto ahí Celebrándolo Madre mía Mira qué control Qué control Aquí esto es que me lo paso Todo por el forro Mira, mira, mira Toma Me rompo Mira, mira A una pata Da igual Con la otra voy apoyándome todavía Recordemos que yo ya he llegado a casa Mi mujer me ha dado la bienvenida Esto es solo Un sueño Un mal sueño Es un mal sueño ¿Ves? Un mal sueño con una pierna rastra La llevo colgando ahí De no sé qué músculo Así que Como yo ya he llegado Esto es un Un déjà vu Pero Un mal soñado Mola más A llevar una pierna rata Yo en verdad nunca he llevado una Oh Oh Dios Creo que ahora Me rata algo más Oh Dios mío Pero no pasa nada No suelto el trineo Voy a llegar igualmente Ahí lo tenemos Y salto Para celebrarlo Que llego sin pierna Y con otra ahí a media Madre mía 63,50 Nuevo récord Ahí sin piernas Y sin todo Bueno Aquí lo dejamos este capítulo Siguiente capítulo Haremos otro mapa Quizás volveremos a probar A intentar llegar otra vez Con el niño Hay que llegar al niño Hay que llevar al niño a su casa Que lo vea su madre Y le dé sus papillas O la teta Lo que quiera la madre Bueno Me despido Ya sabéis Dadle a like Comentar Que os ha parecido Y nada Un saludo Y hasta el próximo vídeo Chau Chau